marcia vidó está hoy de cumpleaños la celebración fue discreta en la villa olímpica pero no faltaron sus compañeros ni la dirección del inter desde que tomó vuelo a tokio la acompañado su gran amiga la pesista ludia mentero retroalimentándose del optimismo necesario pues estarán entre las primeras que representarán a cuba en la cita olímpica contenta y esperando que llegue el día 25 para la competencia y nada hacer un buen papel y salir bien en la competencia y en ese caballo de salto que has ajustado que has hecho durante todo este tiempo de preparación bueno nada no he cambiado nada porque son los mismos saltos sólo pulir un detallito que tenía en el salto y nada estoy bien preparada para asumir el reto y así lo concibe la pequeña gran bense un nuevo reto en su carrera deportiva en la que ya suma dos citas bajo los cinco años desde tokio ha sido un reporte de carlos alberto gonzález y giselle filiuteyes enviados especiales de la televisión cubana